Aquí estoy Veo la lluvia caer Y parece Que este día No termina Aquí estoy Preguntándome Hasta cuándo podrán Estas fotos salvarme Y es que ya no aguanto Te extraño No puedo estar sin ti Estar esperando Me hace daño No puedo estar sin ti Y miro al viento Su caricia llevo Un sentimiento Que me habla Pero no lo entiendo Ya sé que no Ya sé que no Soy el que tiene la razón Pero no puedo aceptarlo Y es que ya no aguanto Te extraño No puedo estar sin ti Estar esperando Me hace daño No puedo estar sin ti Es que ya no aguanto Yo te extraño No puedo estar sin ti No puedo estar esperando Esperando Me hace daño No puedo estar sin ti Y es que ya no aguanto Te extraño No puedo estar sin ti No puedo estar sin ti Me hace daño No puedo estar sin ti Es que ya no aguanto Te extraño No puedo estar sin ti No puedo estar sin ti Estar esperando Me hace daño No puedo estar sin ti No puedo estar sin ti Estar esperando Estar esperando me hace daño No puedo estar sin ti